Liturgia de las Horas Vísperas Oración de la tarde Jueves de la séptima semana de Pascua Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Igno Ven, Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don de tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven, dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Toma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Salmo 131 Primera parte Antífona El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre Aleluya Señor Tenle en cuenta a David todos sus afanes Como juró al Señor E hizo voto al fuerte de Jacob No entraré bajo el techo de mi casa No subiré al lecho de mi descanso No daré sueño a mis ojos Ni reposo a mis párpados Hasta que encuentre un lugar para el Señor Una morada para el fuerte de Jacob Oímos que estaba en Éfrata La encontramos en el soto de Jaar Entremos en su morada Postrémonos ante el estrado de sus pies Levántate Señor Ven a tu mansión Ven con el arca de tu poder Que tus sacerdotes se vistan de gala Que tus fieles te aclamen Por amor a tu siervo David No niegues audiencia a tu ungido Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor Dios le ha dado el trono de David Su Padre Aleluya Salmo 131 Segunda parte Antífono Jesucristo es el único soberano El Rey de los Reyes Y el Señor de los Señores Aleluya Aleluya El Señor ha jurado a David Una promesa que no retractará A uno de tu linaje Pondré sobre tu trono Si tus hijos guardan mi alianza Y los mandatos que les enseño También sus hijos por siempre Se sentarán sobre tu trono Porque el Señor ha elegido a Sion Ha deseado vivir en ella Esta es mi mansión por siempre Aquí viviré Porque la deseo Bendeciré sus provisiones A sus pobres los saciaré de pan Vestiré a sus sacerdotes de gala Y sus fieles aclamarán con vítores Haré germinar el vigor de David Enciendo una lámpara para mi ungido A sus enemigos los vestiré de ignominia Sobre él brillará mi diadema Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesucristo es el único soberano El Rey de los Reyes Y el Señor de los Señores Aleluya Cántico de Apocalipsis Antífona ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible, entre los santos? Aleluya Gracias te damos, Señor Dios omnipotente El que eres y el que eras Porque has asumido el gran poder Y comenzaste a reinar Se encolerizaron las naciones Llegó tu cólera Y el tiempo de que sean juzgados los muertos Y de dar el galardón a tus siervos los profetas Y a los santos Y a los que temen tu nombre Y a los pequeños y a los grandes Y de arruinar a los que arruinaron la tierra Ahora se estableció la salud y el poderío Y el reinado de nuestro Dios Y la potestad de su Cristo Porque fue precipitado El acusador de nuestros hermanos El que los acusaba ante nuestro Dios Día y noche Ellos lo vencieron en virtud De la sangre del Cordero Y por la palabra del testimonio que dieron Y no amaron tanto su vida que temieran la muerte Por esto Estén alegres cielos Y los que moran en sus tiendas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible, entre los santos? Aleluya Lectura breve Primera carta a los Corintios Capítulo 6, versículos 19 y 20 ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en ustedes Lo han recibido de Dios Y por lo tanto no se pertenecen a ustedes mismos Han sido comprados a precio En verdad glorifiquen a Dios con su cuerpo Responsorio breve El Espíritu Santo Aleluya, Aleluya El Espíritu Santo Aleluya, Aleluya Se lo enseñará todo Aleluya, Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Espíritu Santo Aleluya, Aleluya Cántico evangélico Antífona Cuando venga el Espíritu de verdad Los conducirá a la verdad completa Y les anunciará las cosas futuras Aleluya Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuando venga el Espíritu de verdad Los conducirá a la verdad completa Y les anunciará las cosas futuras Aleluya Preces Glorifiquemos a Cristo Bendito por los siglos Y pidámosle que envíe el Espíritu Santo A los que ha redimido con su muerte y resurrección Digamos Salva, Señor, a los que has redimido Envía a la iglesia el Espíritu de la unidad Para que desaparezcan todas las disensiones Odios y divisiones Salva, Señor, a los que has redimido Tú que libraste a los hombres del dominio de Satanás Libra también al mundo de los malos que lo afligen Salva, Señor, a los que has redimido Tú, que dócil al Espíritu Santo Diste cumplimiento a tu misión Haz que los sacerdotes encuentren en la oración La fuerza y la luz del Espíritu Para ser fieles a su ministerio Salva, Señor, a los que has redimido Que tu Espíritu guíe a los gobernantes Para que busquen y realicen el bien común Salva, Señor, a los que has redimido Tú que vives en la gloria del Padre Acoge a los difuntos en tu reino Salva, Señor, a los que has redimido Llenos de fe, invoquemos juntos al Padre Repitiendo la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Tu Espíritu, Señor, infunda en nosotros la fuerza de sus dones Para que nuestros pensamientos te sean gratos Y nuestra voluntad esté siempre sometida a la tuya Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Amén